Hola, ¿cómo están Imagens? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jackie y en esta ocasión les traigo un book tag. El book tag que voy a hacer se llama Cazar, Besar, Matar. Este book tag consiste en escoger 30 personajes literarios y elegir con quién te cazas a quién besas y a quién matas. Pero yo he decidido hacer la versión más divertida y en vez de escoger solamente a personajes literarios, también puse nombres de autores y de booktuber. Vamos a comenzar. Ronda 1. Bueno, en el primer papelito sale Tris Pryor, que es la protagonista del libro de Divergente. En el segundo papelito sale Cecilia Ergen, la autora del libro Posdata te amo. Y en el tercer papelito sale Fowl, protagonista de Divergente. Obviamente me caso con Fowl, porque es Fowl. Mato a la autora del libro, y le doy un beso a Cecilia Ergen, porque me gustan mucho sus libros y se merece un beso por parte de mí. Ronda 2. En el primer papelito tenemos a May R. Ayamonte, que es una booktuber del canal May R. Ayamonte. En el segundo papelito tenemos a Esme, del canal Fly Like a Butterfly. Y en el tercer papelito tenemos a Pat Cipriano, el protagonista del libro Hush Hush. Me voy a casar con Pat Cipriano, porque me gusta mucho cómo es en el libro. Le voy a dar un beso a May R. Ayamonte, porque amo su canal y me gusta mucho cómo se expresa en él. Y mato a Esme, pero después la revivo porque también me gusta mucho su canal y no quiero que muera. Tercera ronda. En el primero tenemos a Augustus Waters, protagonista del libro de Bajo la Misma Estrella. En el segundo tenemos a Pa Orozco, del canal Las Palabras de Pa. Y en el tercero tenemos a Nicholas Sparks, autor de muchos libros. Me voy a casar con Augustus Waters, porque ¿quién no se casaría con Augustus Waters? Le voy a dar un beso a Nicholas Sparks, porque se lo merece. Y mato a Pa Orozco, porque es la que queda y tengo que hacerlo. Cuarta ronda. En el primero tenemos a Park, el protagonista del libro Eleonore Park. En el segundo tenemos a Cassandra Clare, autora de la famosísima saga Cazadores de Sombras. Y en el tercero tenemos a Akiva, que es el protagonista de la trilogía de Hija de Humo y Hueso. No quiero matar a nadie. Ok, me caso con Akiva porque es un ángel y yo amo a Los Ángeles y Akiva es mi novio y me caso con Akiva. Le doy un beso a Park porque me gustó mucho su forma tan tierna de tratar a Eleonore y siempre la apoyaba en todo. Y Park se merece un beso de todos los lectores de este mundo. Y mato a Cassandra Clare porque es la que queda, aunque no me gustaría matarla porque ella creó un mundo tan increíble con Cazadores de Sombras. Aunque no he leído toda la saga, pues ya me enamoré perdidamente de los protagonistas y espero pronto terminarla. Pero por el momento la voy a matar. Quinta ronda. En el primer papelito tenemos a Alexis del canal El Secreto de los Libros. En el segundo tenemos a Verónica Roth, autora de la saga de Divergente. Y en el tercero tenemos a Levi del libro de Fangirl. Bueno, ya sé quién voy a matar porque se lo merece y me destruyó el corazón con Leal. Voy a matar a Verónica Roth porque ella destruyó mi corazón y se merece estar muerta. Le doy un beso a Alexis porque es uno de mis booktubers favoritos. Me gusta mucho cómo se expresa de los libros en su canal. Y pues me caso con Levi. ¿Por qué no querría casarse con Levi? Sexta ronda. En el primer papelito nos salió a la autora Rainbow Rowell. En el segundo tenemos a Hazel Grace, protagonista del libro de Bajo la Misma Estrella. Y en el tercer papelito tenemos a Lenny Taylor, autora de la trilogía de Hija de Humo y Hueso. Ay, esto sí es tan difícil. ¿Por qué? Me caso con Rainbow Rowell porque es una de mis escritoras favoritas. Y los dos libros que he leído de ella me han encantado. Y además, pues, escribe de súper increíble y yo me casaría con ella. Beso a Lenny Taylor porque también es una de mis escritoras favoritas. Y mato a Hazel Grace, aunque después la revivo porque Hazel Grace es una de mis protagonistas femeninas favoritas. Y no se merece morir. Así es que yo la revivo. No sé cómo, pero yo la voy a revivir. Séptima ronda. En el primer papelito tenemos a John Green, autor de Bajo la Misma Estrella. Después, Susan Collins, autora de Los Juegos del Hambre. Y por último, Peter Mellark, protagonista de Los Juegos del Hambre. Me caso con Peter Mellark porque me gusta mucho Peter Mellark. Beso a John Green porque es uno de mis autores favoritos. Y le agradezco el escribir esas hermosas historias. Y mataría a Susan Collins. Creo que me dice estar muerta porque provocó mucha tristeza a los tributos. Con todas esas muertes. Y yo la mataría para vengar un poco. Octava ronda. En el primero tenemos a Sebastián del canal El Coleccionista de Mundos. En el segundo tenemos a Jace, protagonista de la saga Casales de Sombras. Y en el tercero tenemos a Raisa Rebeles del canal Raisa Rebeles 99. Me caso con Sebastián porque es mi booktuber favorito. Y él fue uno de los que me inspiró para crear este canal. Así es que me caso con él por agradecimiento. Beso a Daisy Wilder porque me gusta mucho como es en Cazadores de Sombras. Y además porque me gustan mucho las personas sarcásticas en los libros. Y mato a Raisa Rebeles. Novena ronda. En el primer papelito tenemos a Becca Fitzpatrick, autora de la saga de Hush Hush. A Clau del canal Clau Read Books. Y Alberto Villarreal del canal Abriendo Libros. Pero me caso con Clau porque me gustan mucho sus videos. Y además le pone mucha creatividad. Y eso se lo agradezco porque me hace divertirme. Así es que me caso con ella. Beso a Alberto Villarreal y mato a Becca Fitzpatrick porque hizo pedacitos mi corazón con la saga de Hush Hush. Así es que pues la mato. Décima ronda. En el primer papelito tenemos a Joshua Moon del canal Libros por Leer. Juliana Zapata del canal Juliana Zapata. Y L. James, autora de la trilogía 50 sombras de Grey. Me caso con Joshua porque él es una persona muy divertida. Beso a Juliana Zapata porque me encantan sus videos y la besaría por agradecimiento. Y mato al D. James porque es la persona que queda. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Bye.